Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. ¡Vamos! Quiero casarme y no encuentro mujer que me llegue al alma. Hay unas que casi llegan y se quedan con las ganas. Porque al ver las presumidas en mi puerta pongo tranca y un letrerito que dice que el dueño no está en la casa. Yo pierdo el tiempo buscando mi dulce media naranja. Muy pero muy buenos días a todos ustedes nuestros oyentes, como siempre sean bienvenidos a este El Programa que llega al campo colombiano. Recuerden ustedes, Tierra de Sueños, de RCN Radio. Escuchen ustedes, mi dulce media naranja de Lopera y García. Bueno, y con este telón de fondo vamos a hablar de Milagro por San Andrés. Y señores, es el nombre de una hermosísima campaña que está siendo adelantada en la isla de San Andrés y Providencia. Recuerden ustedes que fue devastada en el mes pasado por el paso del huracán Iota. Pues bien, ACPO, que es la Acción Cultural Popular, conjuntamente con el Vicariato Apostólico de San Andrés y Providencia, están adelantando esta campaña para recaudar fondos, para instalar allí, para crear allí una escuela digital campesina que permita apoyar a todos estos líderes locales, a todos estos jóvenes, niños y niñas de San Andrés que se quedaron sin nada luego de este lamentable huracán que acabó con todo. Le recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Sean todos bienvenidos. Bueno, saludamos a Mariana Córdoba, ella es la directora de ACPO, de Acción Cultural Popular, con esta hermosísima campaña. Mariana, como siempre, un placer tenerla nuevamente aquí en Tierra de Sueños. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Qué alegría volverla a tener, ¿cómo ha estado estos días de pandemia? Bien, por el momento trabajando desde casa, pero por suerte y gracias a Dios, la organización sigue muy activa, seguimos avanzando con nuestros proyectos de educación para campesinos y campesinas de Colombia. Y un proyecto importante del cual vamos a hablar, de un trabajo que ustedes realizaron, se denomina Milagro por San Andrés, efectivamente, pues, subimos de toda esta devastación lamentable que en el mes pasado de diciembre, pues, afectó las islas de San Andrés y Providencia por el devastador huracán Iota. Ustedes, ¿cómo logran, cómo entran allí, cómo empiezan también a ayudar al resurgir de estas personas en medio de tantas dificultades, Mariana? Bien, pues, realmente viendo la situación y la tragedia, pensamos en poder hacer un aporte que tenga un impacto sostenible, ¿no? Entonces fue por eso que surgió la idea de hacer esta campaña que se llama Milagro, que es una campaña de recaudo de fondos, que ACO lanza todos los años para poder ampliar escuelas digitales campesinas, que es nuestro programa Bandera. Entonces, la propuesta es recaudar 50 millones de pesos para poder llevar escuelas digitales campesinas a la isla de San Andrés, para poder fundar una escuela digital campesina. ¿Y eso qué quiere decir? Que en alianza con el vicariato de San Andrés y Providencia, vamos a ubicar en una sala del vicariato precisamente un salón con computadores, con conexión a internet, vamos a hacer la contratación de un facilitador local, y allí se van a poder formar líderes para, precisamente, para que sean capaces de impulsar ese desarrollo y esas soluciones para poder enfrentar los desafíos que nos deja el paso del huracán. ¿Cuántas personas, cuántos niños, cuántos jóvenes se habrían beneficiado, Mariana? Sí, son 50 millones y van a participar. De una primera fase, 150 líderes y lideresas locales, quienes, dentro de su proceso de formación, se comprometen, a su vez, a multiplicar lo aprendido en tres personas de su familia y de su comunidad. Así funciona siempre acto el esquema de formación de líderes campesinos, que se convierten en agentes multiplicadores para un auténtico, un círculo virtuoso, una bola de nieve que se expanda por todos lados. Entonces, precisamente, lo que buscamos es formar esos líderes, formar ese capital social que tenga también ese efecto multiplicador. Claro, eso es importante porque ellos van replicando lo aprendido. Es decir, en una escuela digital como tal, prácticamente ustedes están cubriendo muchísimas comunidades, muy amplio, ¿no? Sí, escuelas digitales campesinas, en los últimos cinco años han llegado a 100.000 personas de todo Colombia. Nuestra meta, precisamente, es poder llevarla a San Andrés y es un programa que tiene una virtud, que es intergeneracional, es promotor de la mujer rural, y realmente participan niños, jóvenes, adultos, y eso es muy bonito porque se fortalecen los lazos sociales, se fortalece el tejido social, y se arman unas comunidades de aprendizaje que son muy interesantes y que, precisamente, son estratégicas a la hora de pensar en soluciones de desarrollo que puedan ser de largo plazo. Por tanto, ustedes lanzaron ACPO, lanzó esta campaña conjuntamente con el vicariato apostólico de Gensel Andrés, y también, por supuesto, en Providencia, ¿cuál fue el aporte? ¿Cómo logran ustedes, pues, poder unir estas dos fuerzas para sacar adelante esta escuela digital campesina en la isla? Bien, como ustedes saben, ACPO es una obra que nace de las entrañas de la iglesia, y nuestras salidas naturales siempre son los vicariatos, las dioses y las parroquias. En este caso, el vicariato va a aportar la sala en donde vamos a desarrollar nuestra sala de informática, ¿sí? El sitio físico de la, precisamente, de la escuela digital campesina, porque nuestras escuelas no son 100% virtuales, sino que hay un espacio de encuentro. Y ACPO, como tal, va a aportar, pues, toda la metodología de escuelas digitales campesinas, la ruta formativa, ¿sí? Y con la campaña Milagro queremos financiar, precisamente, los recursos necesarios para este proyecto, ¿sí? Entonces, con eso me refiero a que la adquisición de computadores, la conexión a internet, escritorios, tableros, sí, todo lo necesario para poder dotar esta nueva escuela digital campesina. En este caso específico, Mariana, ¿de cuántos computadores, escúcheme, estarían ustedes hablando en la construcción de cuántos? Física, física, más como bien le dice ustedes, una zona, además de encuentro, no todo virtual, también se tienen que encontrar. ¿Qué otros tipos de inmobiliaria, de pronto, requerían ustedes, requerirían para poderlo tener en esta misma sala? Bien, nosotros nos proponemos poder adquirir y poder dotar la sala con cinco computadores, computadores de escritorio, una impresora, cinco escritorios y cinco sillas, ¿sí? Además de la conectividad a internet, ¿sí? Pero, como lo digo, la escuela es de un modelo híbrido, ¿no? Entonces va a haber encuentros que son presenciales y va a haber otros espacios de formación a distancia. Pero la idea es poder potenciar ambos tipos de encuentros, esa comunidad virtual y real de aprendizaje que mencionaba. Estamos hablando de pronto para los oyentes que van llegando a nuestra sintonía con Mariana Córdoba, ella es la directora de ACPO, de Acción Cultural Popular, que lleva muchísimos años, por supuesto, como me lo dice usted, en Colombia, trabajando con estas escuelas digitales campesinas. Mariana, no me queda claro algo, ¿ustedes ya recogieron estos 50 millones de pesos o están en ese proceso también de recolectarlos para poder dotar a la isla de San Andrés y a Providencia de esta escuela digital campesina? Estamos en proceso todavía, abrimos la campaña a fines del año pasado y la vamos a tener abierta todo a lo largo del primer semestre del año, con el objetivo de poder abrir nuestra escuela, de poder empezar el proceso de formación en el segundo semestre de este 2021. La campaña está abierta, pueden apoyarnos, en nuestra página web www.fundacionacpo.org está toda la información para hacer, precisamente para poder hacer los aportes por PYU, por transferencia bancaria, pero también estamos, por supuesto, abiertos a recibir donaciones en especie, computadores, exactamente. Bueno, pero digamos la cuenta, Mariana, la cuenta de ahorros, la transferencia bancaria, por si acaso, de Bancolombia, que muchas personas que pueden contribuir, porque hay que decirlo de esta manera, al menos con 10 mil pesitos en adelante, ustedes van sumando, van sumando y van ayudándole a esta obra, para todos estos niños y jóvenes y líderes de San Andrés. La cuenta es de ahorros de Bancolombia, y el número es 031-80-002-15. Así que, cuenta de Bancolombia, cuenta de ahorros, repito el número, es 031-800-02-15. Así que, pues muchas gracias y ojalá que nos puedan apoyar para realmente poder llevar esta solución educativa, que va a tener un impacto sostenible y de largo plazo, de formación de líderes capaces de impulsar el desarrollo de la isla de San Andrés, que viene, pues, atravesado de la doble tragedia de la pandemia, que, bueno, que impidió la llegada del turismo y subió a la isla una crisis económica muy fuerte, combinada con el paso del huracán. Así que, pues, ojalá nos puedan apoyar para que levantemos la isla entre todos. Entre todos, sobre todo porque los jóvenes son los que más requieren en este momento de esta ayuda, de esta mano tendida, de ustedes que están trabajando con estas escuelas digitales campesinas, un programa que, sin lugar a dudas, ha beneficiado ya incluso muchísimas personas, como bien lo dice usted, más de 100 mil, incluso en Boyacá, en Cundinamarca, en Caquetá, en Cauca, en Valle del Cauca, en Chocó y en la Guajira, donde ustedes han podido llegar con el apoyo, por supuesto, de la iglesia colombiana. Bueno, reiteramos entonces, cero, la cuenta de ahorros Bancolombia, 031-80-00002-15, ¿está bien? Perfecto, muchas gracias. Y la página, escúseme, Mariana, la página que me acabó usted de dar también, por favor, la reiteramos. Claro que sí, la página es www.fundacionacpo.org. Claro. Mariana, usted ya fue a San Andrés, ya tuvo la posibilidad de palpar la situación tan delicada en que quedaron todos sus habitantes. No tuve la oportunidad de ir en los últimos meses, pero tenemos socios locales que están trabajando allá a través del vicariato, a través de otras organizaciones, y por supuesto estamos muy pendientes, muy sensibles a la situación, por eso es que decidimos organizar muy rápido esta campaña, y pues nada, realmente con el objetivo de poder implementar escuelas digitales campesinas, y ojalá que en el segundo semestre podamos conversar y yo te pueda contar el impacto que ha tenido esta escuela en la isla de San Andrés. Pues aquí estaremos muy, muy pendientes, sobre todo contando la mano generosa de los colombianos para que los ayuden a ustedes, también al vicariato apostólico allí en San Andrés y Providencia, para lograr esta meta de estos 50 millones de pesos, para lograr establecer, crear esta escuela digital campesina en la isla, con el fin de formar y apoyar a todos estos líderes locales, que serán quienes efectivamente van a promover, como bien lo dicen ustedes, a través de estas oportunidades de cambio en esta isla, en San Andrés y Providencia, devastada por este huracán Iota, donde ustedes hoy tienen por supuesto su mano tendida, su solidaridad con sus habitantes, gracias a Mariana Córdoba, verdad que ha sido muy grato hablar con usted, Mariana, hoy aquí en Tierra de Sueños. Muchísimas gracias, Yananda, siempre es un gusto poder conversar con vos y muchas gracias por siempre apoyarnos, por siempre difundir nuestras campañas, nuestros proyectos y realmente esperemos que esta escuela digital campesina de San Andrés pueda ser una realidad. Máser. Máser. Máser que me llegue al alma, las hay con ojos muy lindos pero con boca sin gracia, o con boca muy bonita y ojos que no dicen nada, con las mejillas muy frescas pero con narices chatas, con pies chiquirriquiticos pero con manos Muy bien, recuerden que con esta campaña allí en San Andrés y Providencia se van a beneficiar alrededor de 450 personas a través de esta importantísima Escuela Digital Campesina que sabemos que va a ayudar también a muchísimos niños, que recordemos que por este huracán se quedaron sin escuelas, sin dónde aprender, sin dónde transmitir también sus conocimientos. Muy bien, hasta aquí por hoy, Tierra de Sueños, como siempre agradecemos el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, también en la producción general, Lady Dayana Forero, en la conducción sonora Mauricio Amador, le recordamos nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373, ustedes nos pueden escribir sobre los programas, sobre la inquietud, si tienen alguno de ellos, preguntas, sugerencias, en fin, lo que ustedes requieran, sobre todos estos programas llevados a ustedes al campo, a la agricultura, y en nuestra página www.rcnradio.com, encuentran un portal, Tierra de Sueños, allí también pueden ingresar y navegar en todos los programas que han salido al aire, y en el portal también de USAID, en el portal de YouTube. Muy bien, vamos de inmediato con las noticias de aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños, con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.